Buenas tardes y caballeros, vamos a continuar rapidito Queremos hablar en esta noche al Panchito Vázquez que nos acompaña Para su amor que hoy está con nosotros Y toda la banda que se viene a reportar para Chobi Jimmy Para Sonido Twist que está con nosotros Para Logro Miss que tiene frío, dice Está bien acurrucado allá en la parte de atrás Se viene el mes del amor El mes del amor El mes del amor y la amistad Las amigas con derecho en esta noche Y vamos a tocar esa rola De la música nueva que llega a la cabina Del Sonido Sibe Vamos a bailar esa rola para que se la dediques A tu ex, al amor de tu vida En esta noche Tema dedicado para mi ex Aunque se enoje su marido Dímelo Chobi Vamos a bailar Arturo Piz, el príncipe En Universal TV Y Cés Toda la banda de San Rico Del sabor Cachi, botamara, quesos, perro tripa El charro y el pelón Para Chupón Tema mi piel, el pasado y el cuarto Báilale Báilale Ese desmadroso Cristian El J Chino Anthony Rosas La Fantástica Cateri El maldito Cris La hermosa Katy La J Yo ser y Rosas Marisa Rosas Alejandro Varela Ángel Eduardo Rojas El Sonido Quint No sé por qué carajo Por los fantásticos Llegaron los fantásticos El caballo Tema dedicado a las estrellas Del éxito Esta noche En su aniversario La cámara que viene a bailar Inquieto Te ve Y me diga una mejor Que me trata mejor Que extener a su amor Soy un cinturón Quiero hablar con goya A quien le digo que no Llegó el spa y su carnal El Vicky La Habana de San Jerónimo Carreras Con balas Z-Badies de Irlandia La música Verraca Sonido Sin Play Jonathan Esta noche para Esta noche para Everin Salas Hasta Santa Cruz Llegó la madrina Y toda la Y toda la Cuatro, cuatro, cuatro Como me gusta ese número Como me gusta el cuatro madrina Vamos a bailar El lente más gachoso Dijo que Grábale Juanito Live Dice ya venimos Acabamos de llegar La Habana de San Jerónimo Carreras Ya nos venimos a reportar Toda la banda con Valeras y Beidena Vicky, Spy, Gary Jager Baster Gwines Arco Rufles La Habana de San Jerónimo Carreras La Habana de San Jerónimo Carreras La Habana de San Jerónimo Carreras De verdad no sé por qué carajo Porque se va me dio cuenta que fui yo Toda la dos trece Contigo mi amor Una se lleva mejor Toda la gran familia mexicana La vida que tenía El barrio sonidero Dijo que no va a encontrar Suscríbanse A la página del barrio sonidero A la página de Juanito Juanito Life Y Quiero TV Cuando dijo que nadie Estaba titiando Nueva York Tema dedicado para La página oficial de Estrellas del Éxito Suscríbete Dice cigarros Valvoro, cigarros Alita Llegó toda la raza Ocho, seis, seis La banda más bandita Blanque, Gaben, ochenta y sete trip Looking Barrio Esta noche Para el Cipas Taque, Chiqui y Pancho Azteca Spooky Cholitos, baile y baos Cafetero En negros bailes Bajara Hoy baila y siempre Toda la raza Ocho, seis, seis, seis Lupita Mora Y todo su ganado Anita Cortés La más seria No me trata como el Fendi Si hay un maquinón Pero me tenían en ti Organización chicos malos Que hoy nos acompañan En la Biscoba Dice donde está lloviendo Tampoco trotando Mata que me lo hagan como es De verdad Es la bandita cuatro que está llegando Yo le cierran Esa noche pal bigos Yo le coroné Es el sábado Yo le voy Con el amor La Sparky Y la mamacita La madrina J.D. Spiner La more Es el J. El dominicano Dijo que no Ese Pocky Lips Burbujas Lo atañe Y toco El grifo Aldo Pelusa ¿Dónde estará el Pelusa? Brian Chapulí La muñeca Tomáme lo robaron Se lo llevaron Decio Baby La Sosa La Chechi Belani Y todas las cuatro Que hoy nos acompañan Mi chabaco Johnny Voy, 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 voy Sonido sin pez Los adictos al texto La noche ya llegamos Y todos vamos Por la pinche cuatro Ya nos recordamos El topo Baby Leo Gustavo La Madrina René Brian Pelusa El J.D. Y hoy el grifo Chacal Esta noche para Jenny Chapulí La vida sonidera Y todos que faltaron Lo dice el bandido Yoni Échale Yoni Voy, voy Sonido sin pez Grábale La Paca Oficial Estrellas del éxito Suscríbanse Sonido sin pez Las filas no me tratan Como enfermi Tema dedicado para La mano de San Jerónimo Caleras Esta noche pa' les va Y el vicky Escomada Y no la botella Voy Directo pa' la cama Que me va a ver como es La mano de Caleritas Si ahora me doy cuenta Que fui yo Si, 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 si Ven Calma Si, llévame Bien, se tiene razón Ya no extraño la vida que tení Porque deja mi señora Que pienso lo que decía Vamos a bailar Que bailen Que grave Es el lente más cachoso El que te divorcia Cuando dijo que nadie Si, 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 si Lo haces mejor Vamos a bailar Ritmo Viene el villano Sonido twist Y la guitarra Dream TV Y Memo Me Grábale Como si estuvieras grabando A tu amor Sonido sin pez Y se va Bueno pues amas y caballeros Ahorita la manza Es que esa noche Rapidito Queremos hablar muy especial A toda la banda Que se está reportando Es que esa noche Queremos hablar Al Juanito Like Que nos acompaña Al Inquieto TV Que yo me